Hola, estimados aficionados al cine de terror. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje Cripp's Show de 1982, un filme dirigido por George A. Romero, como dicen en los Estados Unidos, con un guión del mismísimo Stephen King. Sí, señor, dos maestros del terror juntaron energías y trabajo para sacar adelante este proyecto que es casi sin duda un filme de culto para los aficionados al cine de terror. Como el amigo José A., que me pidió esta humilde reseña. Me gustaría explicar que esta solamente es una charla entre amigos. Cuentos macabros titularon en México a esta película. Cripp's Show, el festín del terror. La conocen, creo que en Argentina, así. El festín del terror. Aquí hay un viento tremendo y verán cómo se mueve la cámara. Espero que no se caiga. Hagamos un poco de historia, compañeros. A principios de los años 50, se popularizó en los Estados Unidos de América una serie de revistas de terror. Un gran número de historias de horror, recogidas en cada revista. Sangre, muertos vivientes, personas decapitadas. Aquello duró poco porque fue prohibido, porque atentaba contra la moral y podía producir delincuencia juvenil. Se prohibieron estas historias, comenzaron a censurarse los cómics, ciertos temas. Y se creó un código que censuraba basándose en la moral de aquella época, los años 50. Cosas como que no podía parecer una mujer decapitada o un muerto viviente. El género de terror para los cómics quedó muerto. Pero como es un zombie, zombie dirían en la península ibérica, zombie en los Estados Unidos, pues vuelve, regresa de la tumba. El género de terror. En los años 70, se hicieron dos películas. En el 72, Tales from the Crypt. Historias de la cripta. Y en 1973, Vault of Harrow. La bóveda del terror. Pero estamos en 1982. Esta película es una antología. Recoge cinco historias independientes de terror. Quizás ligadas o unidas un poco por la primera que narra o nos muestra la historia de un niño interpretado por el mismísimo hijo y escritor del también escritor Stephen King, Joe King. Un comienzo en el que nos cuentan la historia de un niño que lee muchos cómics de terror y que tiene un padre muy duro, muy severo, que colecciona películas porno debajo de su cama, al que le molesta que su hijo lea historias de terror con tantas chorradas de muertos que vuelven de sus tumbas. Personas que se contaminan por un meteorito que cae de más allá de nuestro planeta. Entonces, este padre severo castiga a su hijo con un bofetón. Lo tiene medio... Allí, amargadillo. Aunque el chico es protestón y no se deja avasallar. Y tira ese tebeo. Ese cómic lo tira a la basura. Pero, ¿qué ocurre, compañeros? Que ese tebeo recoge las historias que nos muestra esta película. El primer episodio se llama en el original Father's Day, el día del padre. Y aquí encontramos una serie de personajes que son malos. Y, por lo tanto, en el universo de Stephen King merecen un castigo. Son malos porque van detrás del dinero, porque incluso la persona que tiene toda esa fortuna, es un viejo gruñón que insulta a los demás y quiere una tarta por el día de su cumpleaños, la exige, su hija está harta de él, todos en aquella mansión están cansados de él. Y sin destriparles la historia, les puedo contar que no puedo usar imágenes de esta película porque es de la Warner. Eso es peligrosísimo en YouTube, usar una imagen o un simple fotograma de la película que sea de la Warner Bros. Entonces, me limitaré a contar un poco qué ocurre. No, no les voy a contar nada, en especial solo decirles que este episodio, el primero, me parece uno de los más flojos. Contiene un humor negro, sí. Hay algunos que se pueden reír de esas apariciones que hacen presencia, sí. Así, como se dice en el anuncio de la película, nunca te has divertido tanto pasando tanto miedo, algo así. Me puede traicionar la memoria. Entonces, esta película en algunas partes pretende hacernos reír, a la vez que nos asusta. Y yo creo que este primer capítulo tiene un montaje que no es equilibrado, es confuso. Un momento en el que nadie se explica por qué un personaje que va a ser difunto en unos segundos no se levanta del interior de una tumba a la que ha caído, sino se queda mirando como una enorme lápida de cemento, pesada, le va a caer encima. Pueden algunos decir, es que está asustado y quedó inmovilizado por el miedo. No sé, a mí me parece que le daba tiempo suficiente sin que viniera Batman a sostener aquella lápida, lo que fuera aquello que parece que está suelto allí y se olvidaron de echarle cemento. Y aparece por allí un muerto viviente muy bien realizado, muy bien compuesto, sobre todo si ves la película en VHS en los años 80, que se veían borrosas las películas. Entonces no podías ver los detalles que hoy, ya siendo mayor, ves la película y dices, es un muñeco bien logrado. Pero es un muñeco. Con todos estos detalles que presenta el cine digital de 1080 puntos o más. Entonces quedamos que el Día del Padre es la más flojilla de las historias, por lo menos para mí. Déjenme su pulgar abajo si lo desean. La segunda aventurilla se titula en el original, leo, The Lonesome Death of Geordi Veril, La solitaria muerte de Geordi Veril. Bueno, Presenciamos una actuación sobreactuada del mismísimo Stephen King, el escritor. Y digo sobreactuada porque él lo hace a drede. Él directamente dice, voy a pasarme de la actuación al más allá. Interpreta a un tonto, realmente lo es, es tonto a más no poder. Que presencia, es testigo de la caída de una especie de meteorito. Pequeño, que no produce un cráter enorme, como sería lo natural, al caer a esa velocidad. Sino allí, un poquito, revuelve la tierra. Y este individuo, corto de mente, ve aquella piedra, aquel pedrusco, y va a tocarlo, con los dedos. Para contaminarse. Dicho informalmente, para contaminarse. Entonces, ¿de qué se contamina? De una especie de ser minúsculo. Será un microbio o bacteria, que se va extendiendo por su cuerpo y todo lo que rodea su granja. Y más allá. Se repite la palabra. Stephen King, sí señor. No es mal actor. Yo cuando era pequeño, pensé, no sabía que aquel era Stephen King, cuando era niño. Me enteré una semana después. Y dije, Dios mío, qué actor más feo. Este tío no tiene futuro. A no ser para interpretar a totos. Lo pensé, era un niño. Este tipo no va a tener futuro como galán. Porque realmente, Stephen King no es muy agraciado físicamente. Que Dios me perdone, ese gran ausente. Pero él lo es. No es muy agraciado. Pero me desvío del tema. Este episodio puede ser uno de los que más recuerdes con el pasar de los años. Porque fue así. Yo recordaba siempre la vez que un tipo se encontró con un meteorito que contaminó su cuerpo. Hasta convertirlo. Lo dejo en los puntos suspensivos. Entonces, me imagino que ustedes ya habrán visto la película y sabrán de sobra cuál es el final de este pobre individuo que dejó pasar demasiado tiempo. Seguramente es una cosa humana dejar pasar el tiempo hasta que la fatalidad ya no nos deje ni respirar. Hasta terminar con sus días. Con su triste existencia. El tercer episodio es, leo en el original, Something to Tide You Over. La Marea. Titularon aquí en España. Y aquí yo creo que estamos ante el mejor de los episodios. El mejor de los capítulos de esta película. Nos encontramos con dos excelentes actores, Ted Danson y Lesney Nilsson. Que, este último venía de hacer dramas toda su vida o una película de culto, de ciencia ficción. Señores, este actor solía ser conocido en esa época por haber actuado en películas de serie B o dramas en general. Dos años antes, sí, había cambiado de registro con la película Airplane. Que aquí en España la llamaron Aterriza como puedas, 1980. En el que decía una serie de diálogos hilarantes, muy cómicos, pero él los pronunciaba de forma seria. Para que nos riéramos. Aterriza como puedas. Un avión en el que los pilotos se habían contaminado con alguna comida que les sentó mal. Estaban en mal estado. Y gran parte de las personas que iban allí también sufrieron náuseas. Y una persona tiene que hacerse cargo del avión para que no se caiga. De mala manera. Él hace de doctor, de médico, en esa película, Lesney Nilsson. Luego tuvo una carrera que fue la que conocimos los muchachos en los 80 y en los 90. Una carrera de humor, de comedia. Sí, señor. ¡Qué malo soy cantante! Este episodio para mí es el mejor porque tiene un montaje muy bueno. La química que hay entre los dos actores es buenísima, es excelente. Hay suspense muy bien llevado y esto se consigue en el montaje, en la edición. Aquello que primeramente se ha rodado con acierto. Te mantiene en vilo este episodio. Cierto es que yo prefiero ese suspense a los momentos en los que aparece realmente una fuerza del más allá. Que ya para mí se transforman en algo cómico. Esos momentos. Sobre todo en esta película. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin respirar? How long can you hold your breath? Este me pareció el mejor. La marea. Y luego está The Crate. La caja. Es un cajón que contiene a un ser monstruoso. Hay un señor que tiene la mala fortuna de haberse casado con una mujer que lo maltrata psicológicamente y verbalmente y casi físicamente también. Es un buen tipo que constantemente está imaginando que asesina a su mujer de un disparo o ahorcándola o pretujándole el pescuezo. Este pobre hombre tiene que soportar a una mujer ruin que constantemente lo quiere denigrar públicamente o como sea. Una actriz fabulosa la que interpreta a su mujer. También viene de haber interpretado algunas películas de terror como La criatura del pantano. Una versión moderna. Entonces compañeros estamos en la caja. Esta a mi entender también tiene un buen ritmo. Hablando de ritmo he escuchado algunos críticos modernos y me refiero a los estadounidenses que hacen vídeos para YouTube. Quejándose de que esta película tiene un ritmo lento. A mi me gustaría decir aquí que el ritmo que tiene esta película. Que hoy pudiera ser considerado lento. En realidad está construyendo a los personajes. Les está dando una identidad. Y eso requiere tiempo. Y eso hace que esta película sea todavía hoy admirada por muchos. Porque construye unos personajes de forma cuidadosa. No como las películas de terror modernas en las que apenas se entretienen en decirte cómo son los personajes. Si no son tontos y van muriendo. Películas de terror actuales. O poniéndolos a morir de una forma desagradable. Sin ton ni son y ya está. Ese es el cine de terror de hoy en día. Subir el volumen para que brinques en el cine o en tu casa con las palomitas. Por el subidón de ese volumen. Porque están susurrando. Y de repente... Eso me molesta muchísimo. Cuando los personajes susurran. Y de repente suben el volumen para que brinques. Para que saltes. Susto ninguno. O sea, susto por miedo. Será por la música. De este episodio tampoco voy a contar nada que sea un spoiler. Que les destripe la esencia, la gracia del episodio. Solamente decir que hay buenas actuaciones. Excelentes. Son actores secundarios de siempre. Que podemos reconocer los cinéfilos de los años 70, 80, incluso 60. En el siguiente episodio, por ejemplo. En el quinto. Que se titula, vamos a ver en el original. They're creeping up on you. They're creeping up on you. La invasión de las cucarachas. Titularon en español. La invasión de las cucarachas. Más explícito... No podría ser. En este episodio aparece un actor que reconocemos los cinéfilos. Por ejemplo, por la película Doce hombres sin piedad. Twelve Angry Men. Un gran clásico. Y básicamente es... Una historia desagradable. De mal gusto. Que no me gustó cuando la vi en su momento y que no me gusta ahora. Ahora sí, reconozco que hay suspense, que hay una buena edición, un buen montaje, unas buenas actuaciones de un único actor que tal vez charla con otro señor en una ocasión y con una mujer por teléfono. Es un tipo que aplasta todo lo que le rodea, aplasta a seres humanos. En la vida de los seres humanos a él le importa un carajo, vamos a decirlo así. Y odia a los insectos. Aquí podríamos ver una similitud de un ser despiadado que lo mismo aplasta a un humano que a un insecto como una cucaracha. Y que terminará, pues como ocurre en las narraciones de Stephen King, devorado por aquello que odia. Esas venganzas, ese karma extraño que hay en el universo de Stephen King. A mí no me gusta este episodio, no lo puedo disfrutar. Recuerdo que en una ocasión, para que vean lo que son las cucarachas, en un hotel fueron de una zona turística cálida, que es aquello que les encantan las cucarachas, las zonas cálidas. En Canadá, por ejemplo, o en Irlanda no vas a encontrar cucarachas. Entonces, fueron a cortar las ramas secas de una palmera en un hotel. Y al quitar las primeras ramas, compañeros, una nube de cucarachas salió volando de allí. Porque ellas vuelan, no durante minutos, pero sí durante un tiempo aletean sus alas. Y pueden revolotear por allí. Y se hizo una verdadera nube, que salía de cucarachas escondidas en aquella palmera. Desagradable bastante, lo que vi en aquel momento. Tom Savini, un experto en maquillaje, que consigue con una serie de máscaras que él mismo fabrica, unos muñecos que él elabora. Crear un monstruo animado mecánicamente o usando a una persona que él maquilla de forma especial, con un maquillaje súper complejo. He visto varios programas de los Estados Unidos, de la época de los años 80, que hoy pueden ustedes descubrir en YouTube, presentando a Tom Savini. En los que muestra una serie de muñecos monstruosos que él ha creado. Era muy popular, Tom Savini. Y aquí participa en esta película creando al monstruo de la caja y otros. George A. Romero, como dicen allá. Este hombre hizo El amanecer de los muertos vivientes, una película que es un clasicazo, entre los amantes del cine de terror. Y tiene una filmografía que muchos estudian a día de hoy. John Carpenter, por ejemplo, el director, admira a George A. Romero. Señoras y señores, nació una serie para la televisión en los años 90, finales de los 80, titulada Las historias de la cripta. Popular en su momento y todavía considerada de culto. Hubo continuaciones de Crip Show que ustedes pueden disfrutar gracias a Internet, por ejemplo. Pueden pedirlas a la tienda Amazon o verlas pagando para alquilarlas en línea. Les tengo que decir que algunos acontecimientos ajenos a mi voluntad, por ejemplo, enfermedades o el fallecimiento de un amigo del instituto de bachillerato, por ejemplo, pues han nublado un poco mi pensamiento en estas últimas semanas. Estoy un poco, digamos, afectado. No quiero dar detalles, por supuesto, pero sí me gustaría decir que la gente que hacemos vídeos aquí para YouTube, pues padecemos, como cualquier otro, las circunstancias de la vida. Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene. Que tengan ustedes un día agradable. Gracias. Hagamos un poco de historia, compañeros. En los años 40... Aquí hay un viento tremendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!